hola méxico salvaje estamos en otro episodio de exploración extrema y estamos ahorita en el mirador este capítulo va a ser para promocionar y explicar lo que es el mirador el parque municipal mirador es un parque natural ecológico por así decirlo en donde la gente puede convivir con la naturaleza y ver las ciudades de la cima no sé si pueden verlo ahora el mirador es muy bonito y es un lugar en la fauna y flora abunda obviamente no encuentra muchas especies pero a veces te toca encontrar una que otra especie obviamente este lugar tiene algunas reglas como por ejemplo no tirar la basura y también una regla muy importante es que si van a venir a explorar recuerden levantar así recuerden levantar piedras y volverlas a poner en su lugar puedo guardar para que son un poquito exigentes ahora bien hace tiempo que no hacía este tipo de vídeos porque me tome unas vacaciones con un tiempo libre el cual no puede disfrutar pero ya volvimos a la acción aquí abundan muchas faunas como por ejemplo el correcaminos norteño el geococsis californianus también están los lagartos espinosos para ser exacto el mucronatus el macronatus también está el poinsetti y el axtelli y de arácnidos tenemos a los escorpiones centruroides para ser exacto el norensis el suffusus y también el centruroide evita tus que es el más común y de miriápodos tenemos al escolopendra tigre o esto colopendra tigre o la escolopendra polimorfa y la escolopendra tigridis obviamente son las especies que yo he encontrado estos últimos meses y por ende son las que yo les digo ahora bien este lugar es un poco peligroso de noche pues casi no se ve nada y por ende tienes que traer linternas o luces que te puedan alumbrar bien ahora bien este lugar está ubicado por luego les ubico la zona para ser exacto bueno mientras tanto nos vemos en otro piso de méxico salvaje y recuerden que estaremos subiendo vídeos cada semana o cada dos semanas dependiendo la suerte obviamente la mayoría de la gente me dice que porque casi no subo vídeos de animales interesantes y es que tomen en cuenta que por la época casi no se encuentra nada bueno eso fue todo nos vemos en otro episodio bye bye